Muy buenas, hoy estoy al canal esta pieza de la marca Lao A. Lao A es una marca taiwanesa que tiene una relación calidad-precio bastante interesante en algunas piezas. Esta sierra es el modelo LA145-170, ese último 170 hace referencia a la longitud de la hoja. Es un formato de sierra plegable tipo pulsao o tipo dentado japonés que cortan por tracción y para mí es alucinante la relación calidad-precio de esta pieza porque es el mismo formato que una Silky Pocket Boy 170, de hecho hay muchas cosas que han copiado de ella, pero en este caso cuesta más o menos 14€ puesta en casa, que es un auténtico chollazo en una sierra con un buen rendimiento. Si os fijáis han copiado incluso el formato de la funda de la Silky Pocket Boy, que es en este caso una funda de plástico translúcido con un cierre, como veis, un poco de pestaña, diríamos, y que está hecha a medida para este modelo y tiene esta lengüeta que hace de pasacintos formada con un alambre de acero inoxidable. Yo la veo como una cinta de transporte, sobre todo en la mochila. Yo no me pondría esto al cinto porque me consta que este tipo de plásticos y las lengüetas son bastante frágiles. En la parte trasera, en vez de tener un pasador de acero, es el propio plástico el que va a hacer de pasador y bueno, pues sin más, es una fundita de transporte para la mochila, que en este caso el conjunto de sierra y funda pesa 280 gramos y la sierra sola pesa 210 gramos, motivo por el cual esta funda se puede quedar tranquilamente en casa y llevar la sierra directamente metida dentro de la mochila. En cuanto a la sierra, mide cerrada 21 centímetros, si la abrimos nos vamos a ir hasta los 38,1 centímetros de largo, de los cuales 17,1 centímetros son de hoja y de esos 17,1 centímetros, 16 centímetros son de dentado útil. En cuanto al mango, si os fijáis tiene una parte delantera que es un chasis metálico que llega bastante atrás, llega hasta aquí, para que os hagáis una referencia, prácticamente la mitad del mango es un chasis metálico que le da mucha solidez al conjunto y luego lleva atornillado este plástico que lleva una parte superior en goma, que como veis no llega hasta los bordes del mango. La goma es bastante adherente, funciona bien, el mango en sí tiene un perfil muy acertado, si os fijáis se regreza la parte trasera porque es una sierra de corte por tracción y cuando tiramos lo que queremos es que la mano no se nos escape hacia atrás, que es cuando va a ofrecer resistencia esta sierra, cuando empujamos va a avanzar sin problema y cuando tiramos, cuando enganchan los dientes es cuando nos hace falta esa retención en la mano. Tiene un agujero por afiador y el conjunto como veis está muy bien hecho y muy bien realizado. Estos tornillos tipo Philips que veis aquí son los que van a unir la carcasa de plástico al chasis metálico y que se ve que sobresalen ahí, uno, dos, a ver, ahí, tres, ahí se enfoca, tres y cuatro ahí atrás. El eje es ajustable con un tornillo de ranura plana y que podéis manipularlo tranquilamente, por ejemplo, con una moneda porque es bastante larga y bastante ancha. En cuanto al mango no hay mucho más que decir, funciona bien, es sólido, no le pasa como a otras sierras del agua que he tenido que cuando aprietas el mango y estás usándole y haces fuerza en el mango, lo que me pasaba es que estos bordes del plástico se hundían y me pellizcaba en la parte delantera de la mano al hacer fuerza en el mango. Me pegaban pellizcos esas dos piezas plásticas al unirse. En este caso ya veis que es muy sólido, estoy haciendo fuerza y no consigo que esos mangos pellizquen o cedan. Cosa que me parece un acierto porque la otra sierra que tengo del lado A, que os he enseñado en el canal, pues simplemente le sucede eso y me resulta un poco incómodo en algunas ocasiones. Con esta no he tenido ese problema y funciona excelentemente el mango. La verdad es que no puedo poner pegas, el diseño es bueno, la única pega que le podría poner es que es de color verde, pero bueno, el verde es el color corporativo del AOA y tampoco les puedo pedir que cambien ese color. No obstante, sí es cierto que si te olvidas la sierra en el suelo entre la vegetación, al ser de color verde te va a costar más encontrarla, obviamente, que si fuese de color rojo o de color naranja, eso es así. En cuanto a la sierra y su bloqueo, tiene un seguro de cierre, tenemos que presionar esta palanca hacia abajo para poder levantar esa báscula y poder abrir la hoja y una vez que la abrimos, tiene esta posición de anclaje en apertura y esta posición de anclaje en apertura. Es decir, tiene tres posiciones. Bloqueo en posición cerrado, bloqueo en posición totalmente abierto y con este ángulo formado y la más habitual de uso para mí, por lo menos, que es esta. Ese seguro por tecla metálica en el lomo funciona bien, tiene una especie de picos antihelizantes, te indica directamente que tienes que presionar y si os fijáis, a ver si os lo puedo enseñar, esos son los dos huecos en los que va a encajar este pasador metálico que es el que va a asegurar la hoja. No se le puede poner pegas al sistema, es un sistema que es común para muchas sierras, incluyendo la Silky Pocket Boy, que es a la que imita esta pieza. En cuanto al seguro, deciros que tiene un poco de movimiento frontal, que es algo que pasa en muchas sierras de tipo plegable de este estilo. Incluso en la Silky hay un poco de movimiento. En esta hay un pelín más, pero no es nada que sea excesivamente grave. La tolerancia lateral es ajustable y si os fijáis, la propia chapa replegada hace un hundimiento donde van a ir los tornillos, el tornillo del eje, y hacen la función de arandelas. No posee arandelas internas porque la propia chapa replegada hace de arandelas y es lo que va a estar exclusivamente en contacto con la hoja. Hace que tenga un giro bastante agradable, bastante fácil, porque hace la función de arandelas y no necesita unas piezas que cuando desmontas la hoja por lo que sea en el campo para sustituirla por otra, que también te venden repuestos de hoja, pues bueno, puedes perder esas arandelas y siempre es un incordio. En este caso, la propia chapa hace de arandela y no tienes unas arandelas sueltas por ahí. Que además tendrías que insertar en el hueco y que muchas veces es una auténtica odisea. Muy buen funcionamiento del seguro, un mango cómodo, y ahora vamos a ir a destripar un poco la propia hoja. Aquí tenemos la hoja, que es una hoja en acero SK5, que es un acero tipo tool steel, que en este caso en nomenclatura IC sería el W108. Es un acero con un porcentaje de carbono que va entre el 0,7 y el 0,85%. Tiene dureza más que de sobra, lleva un templado por inducción, en el que se templan los dientes y se dejan el lomo más blando para que acepte cierta flexión sin romperse. Y los dientes son, como os he comentado al inicio del vídeo, tipo japonés. Cortan por tracción, tipo sierra pulso, y por poner un inconveniente, si os fijáis, es una sierra orientada en principio a poda. Entonces, el dentado no llega hasta la punta y no permite cortes por inmersión, diríamos que iniciándolo sobre una superficie del tablero. Obviamente, es una sierra de poda, no está destinada a carpintería como tal. Pero sí es cierto que son sierras que por su corte rápido, y en este caso, al ser un dentado que tiene 12 tpi, es decir, 12 dientes por pulgada, da un corte más fino que otras sierras, por ejemplo, de esta marca o de cualquier otra. Esta, por ejemplo, tiene 9 tpi, fijaros la diferencia del dentado. Arriba, la de 12 tpi, abajo, la de 9 tpi, y si os fijáis, evidentemente, la de arriba, de la que estamos hablando en el vídeo, tiene un dentado más finito que la de abajo. Eso hace que el corte sea más limpio. Y, de hecho, la marca nos indica que esta hoja, la de 12 tpi, está indicada para madera seca y dura. Ahora, ¿eso significa que no podemos cortar madera húmeda con ella? No, lo que significa es que cuando cortamos madera húmeda, bueno, creo que os lo puedo enseñar incluso, yo la utilizo para cortar sobre todo listones de madera seca. Y quiero que veáis que en la parte de la base de los dientes todavía queda algo de madera de la última vez que la usé. Evidentemente, estuve cortando este tipo de madera, que es mi referencia para este tipo de sierras, para evaluar su eficacia. Y quedó algo de madera insertada todavía en los huecos. Si hubiese utilizado madera verde, ramas, por ejemplo, seguramente tuviese más resina y más restos todavía en los dientes. Porque para ese tipo de maderas, maderas más húmedas, es mejor utilizar un dentado que tenga menos dientes por pulgada y más espacio entre los dientes. Como os he dicho, es un acero más que decente. El SK-5 es utilizado en este tipo de usos por multitud de marcas. El dentado tiene un triple biselado o triple afilado. Dentado templado por inducción. Y otra cosa que es interesante es que la hoja está conificada. ¿Qué significa eso? Pues que la zona del lomo es más fina que la parte del dentado. Y eso hace que cuando estás cortando en el material, no se quede atrapada la sierra. Porque la parte delantera a la que abre el corte es más ancha que el lomo y de esa manera no se te queda pillada la sierra, no se atasca la sierra en el corte. Esa conificación es bastante sutil. En la parte del lomo tiene 0,95 milímetros y en la parte del dentado tiene 1,3 milímetros. Pero es más que suficiente para que la sierra no se atasque. En cuanto a la eficacia del dentado y de la sierra en sí. Ahora vamos a hablar de cifras concretas y vamos a evaluarla respecto a este patrón. Esto es listón de madera que tiene 2,5 cm x 5 cm. ¿Qué tipo de madera es pino primera? Siempre utilizo el mismo tipo de madera para evaluar la eficacia de estas sierras. Y lo que hago es contar el número de ciclos de pasadas que necesito para cortar esta madera. Esta madera en este formato concreto. Pino primera sin nudo, 2,5 x 5 cm. Eso me permite tener una cifra estable en cada sierra que puedo comparar con otros modelos de sierra. Y como os he dicho, esta sierra tiene un formato muy similar a la Silky Pocket Boy 170. La Silky Pocket Boy 170 corta este material en 5 ciclos. Para que os hagáis una idea, la Bácula Blunder tarda 7 ciclos en cortar esa misma madera. Y esta sierra tiene una media de 6,5 cm. En algunas ocasiones, concretamente la mitad, me ha dado 6 pasadas y en la otra mitad me ha dado 7 cm. Eso depende un poco de cómo esté yo de torpe manejando la sierra en ese momento. Eso significa que con una media de 6,5 cm de ciclos de pasada es mejor que una Bácula Blunder. Es un poco peor que una Silky Pocket Boy 170, pero es que cuesta 14 euros incluyendo su funda. Es decir, no es una Silky Pocket Boy en rendimiento. Está un poco por debajo en rendimiento, pero el precio está muy ajustado. Si no te quieres gastar lo que cuesta una Silky Pocket Boy, pero quieres una sierra que sea sólida, que corte bastante bien y que sea una opción perfectamente válida, pues esta Lava Bá es perfecta para ti. Y si de hecho usas las sierras plegables de tipo japonés en el trabajo, como suelo hacer yo, por ejemplo, y no la vas a usar para apagar vegetación verde, esta es incluso más interesante, porque su dentado de 12 TPI te va a dar cortes más limpios. Y además van a darte una eficacia muy alta para tener este tipo de dentado. Porque, para que os hagáis una idea, es sorprendente que con 12 TPI tenga la eficacia que tiene de 6 ciclos y medio para cortar este listón, cuando habitualmente ese tipo de números me lo suelen dar dentados más abiertos, diríamos, por ejemplo, de 9 TPI o 10 TPI. Tiene un corte muy bueno para el tipo de dentado que tiene. Es así de simple. Ese dentado un poco más junto, diríamos, con ese dentado más prieto que da un corte más limpio, madera dura, es eficaz. Y es sorprendente. No es una novedad, porque yo ya tenía alguna sierra al lado A que la relación calidad-precio era muy buena, pero pecaba un poco de tener un mango un tanto flexible y que cuando apretaba ese mango, pues me pellizcaba la mano. Con estos modelos, con este en concreto, el de 170, no existe ya ese problema y el rendimiento es bastante bueno, sobre todo teniendo en cuenta que es que pagas 14 euros por este conjunto. Cosa que, como digo, no deja de sorprenderme. Sin más, espero que os haya gustado esta sierra. Yo estoy encantado con ella, tanto es así que he acabado comprando tres para tener repartidas por diversas bolsas de herramienta. Y nada más. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya sido de interés y un saludo. Hasta el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!